Tú me mentiste nuevamente y sin razón Y lastimaste otra vez mi corazón No te importó que yo te diera tanto amor No ves que lloro y me preguntas el por qué Yo, yo te diré Porque tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque no tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Y sin pedirte nada a cambio, tan solo un poco de tu amor Pero tan lejos si me dejas y no te importa mi dolor Y sin pedirte nada a cambio, tan solo un poco de tu amor Pero tan lejos si me dejas y no te importa mi dolor Me mentiste nuevamente y sin razón Y lastimaste otra vez mi corazón No te importó que yo te diera tanto amor No ves que lloro y me preguntas el por qué Yo te diré Porque tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Y sin pedirte nada a cambio, tan solo un poco de tu amor Pero tan lejos si me dejas y no te alejas si me dejas y no te importa mi dolor Porque tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque tengo el corazón de cristal y tú ya lo haces en los pedazos Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di Porque no tengo ya más nada que dar, toda mi vida te la di